Los abusos sexuales, un asunto espinoso para la Iglesia, fue el tema de la reunión entre el Papa y la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de tales denuncias. El Papa confirmó que abogará por la tolerancia cero, como Benedicto XVI, e invitó a la jerarquía de la Iglesia a promover medidas de protección de los menores. Es la primera vez que el pontífice se pronuncia sobre este tema. Francisco invitó también a que se ayude a todos aquellos que han sido víctimas de violencia en el pasado, e instó a que se impulsen los procedimientos debidos contra los culpables. El escándalo de los abusos de jóvenes estalló primero en Estados Unidos, a comienzos de los años 2000. Luego afectó a las iglesias de Europa, sobre todo en Irlanda, donde se registraron miles de casos. América Latina también vivió una serie de escándalos. El más conocido fue el del fundador mexicano del Movimiento Conservador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, culpable también de abusos sexuales. El Papa Benedicto XVI pidió perdón en varias ocasiones en nombre de la Iglesia a las víctimas e impulsó la tolerancia cero.